¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Erwiki Channel y estamos aquí con mi escritorio de Ubuntu 22042 LTS de 64 bits con versión de Genome 42.5 corriendo sobre gestor de ventanas X11 y pues aquí podéis ver un poquito os voy a enseñar qué maquinita es la que estoy usando y por qué la estoy usando y qué cosillas tengo instaladas en este escritorio mío. Bueno decir que tengo instaladas muchas extensiones y os voy a aquí podéis ver las que las que tengo una de ellas es Cover Flow Alt Tab que sirve para esto que estáis viendo ahora mismo ¿vale? Dash to Dock que es la que lleva el panel este que se puede configurar un poquito más te permite configurar el dock de una manera más mucho mejor y más completa que la otra o sea que la que viene con Ubuntu aquí le puedo dar pues lo que nosotros queramos la opacidad y demás y tal lo podéis ver he acabado de hacer un pequeño cambio esta Duster Panel no lo tengo puesto pero se puede poner Open Wizard que te dice el tiempo que hace y lo puedes actualizar fácilmente a ver qué pasa también tengo aparte de... a ver qué pasa un momentito extensiones estas extensiones vale aparte tengo es place status notification notific indicator perdón que es aquí para indicar algunos lugares y demás que tengo esto es para un selector de... del sonido que estoy utilizando y usertemps que básicamente para poner temas de la shell ¿no? y luego hay otras que son las extensiones del sistema como gpaste que es para... que está aquí que es para... eh... hacer como un histórico de... de las... de los... del portapapeles que tienes y algunas más que tengo por aquí instaladas y aquí pues en... con... 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 puedes buscar también instalar... eh... las que sean compatibles obviamente pues algunas por ejemplo voy a instalar... yo qué sé... una de ellas para que la etiqueta instalar y se instala ¿no? ¿vale? o sea... vale otra cosilla mariposa... eh... retoques a ver retoques no supongo que me sale... vale retoques es una aplicación que yo diría que es la... la que hay que tener por fuerza siempre en... en este... en este tipo de escritorios en Aume eh... aquí... eh... en general se puede... para los que tengan portátiles en apariencia se pueden poner... pues... la... los diferentes temas de aplicaciones los temas de cursores, de iconos, de la... del... de la... de la... de la shell, de enorme y de sonido los fondos y del bloqueo de pantalla aquí podemos añadir aplicaciones al inicio la barra de reloj para ponerla con... con... segundos con... contando las... las semanas el número de semanas el día de la semana etcétera aquí podemos incluso cambiar como habéis visto de lugar los a la derecha hay lo que son los botones para los que estén más familiarizados con macos por ejemplo que más y más tipografías si se quieren cambiar las tipografías pues yo que sé, cambia por una que tú quieras y le puedes cambiar esto es el Heinting que se puede cambiar también yo lo voy a poner en media realizado estándar y ventanas de aquí siempre recomiendo poner central ventanas nuevas vale, más o menos quedaría así luego cosillas, cosillas que se vienen Clementine para mí es uno de los mejores repostores de música que hay en el escritorio de Genebulinus así que recomiendo instalarlo siempre que puedas Spotify, bueno pues si puede hay muchos que son gratuitos pero Spotify pues si lo que pasa es que no he conseguido ponerlo en español pero bueno, no pasa nada Jekki es un programa excelente para ver imágenes y aquí tengo Rainbox y demás y Firefox pues lo utilizo muy a menudo y luego aquí tengo el Livepatch que está como podéis ver ya sabéis que Ubuntu Pro está ahora mismo digamos que gratuito y que se puede activar FIPS y USG guía de seguridad total, esto a ver si dedico un especial para cómo hacerlo pero la verdad es que está bastante bien y nada, aquí tengo el controlador de la he puesto el controlador privativo Nvidia Driver 525 porque he tenido problemas o sea, ponía el SOR el SOR ay perdón el Nubo o ponía el que te decía que pusieras que era el Driver espérate que lo vea privativo bueno, son todos privativos pero había uno que decía que era que era recomendado pero a mí el que más me gusta es el 525 pero bueno se puede probar con otro cualquiera ¿no? estos son actualizaciones software de Ubuntu y aquí lo que tengo fue es el Group Customizer que también es un programa muy que es muy muy bueno para para el que eso también haré algún día un un tutorial que simplemente es para configurar el el Group ¿no? entonces aquí podemos ponerlo para usar el último entrelanque cuántos segundos queremos que que dure generar entradas configuración de apariencia en fin que será fin que tiene un montón de cosas lo dejamos ahí sale sin guardar vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno pues importante importante nada cuando nosotros bueno aquí está Gpaste que he dicho ¿qué más? la verdad es que el VLC es otro programa que hay que instalar por por fuerza porque la verdad es que viene muy bien para para poner cualquier tipo de cualquier tipo de vídeo sin problema ¿vale? y transmisión lo tengo aquí también esto el OBS Studio también lo tengo por si alguna vez quiero grabar un juego lo que sea Polychromatic como tengo un ratón y un teclado Razer pues con este programa puedo puedo cambiarle lo que son por ejemplo el brillo del ahora mismo se está cambiando el brillo del 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 teclado del bueno en este caso del ratón y aquí para cambiar el del el del el teclado pues aquí se puede hacer ¿vale? y bueno pues yo creo que está todo no hay nada más que pueda enseñaros esto también se puede abrir desde aquí ah y aquí tengo a ver espérate un momento que lo ahí estoy escribiendo raro vale aquí tengo mi terminal que está hecha con guaque y con lo cual puedo uy así vale con lo cual puedo hacer cualquier cosa que que quiera ¿no? o sea vaya ¿cómo era? calendar no me acuerdo no me acuerdo bueno bueno no puedo dejarlo ahí me tengo que aprender los comandos de de bueno me sé muchos comandos pero pero hay muchos comandos que tengo que aprender con de para de en Eulinus para para hacer muchas cosas pero por ejemplo si ya me si quiere instalar cualquier programa se le da aquí sudo apt install y pone por ejemplo D y aquí te salen todos los programas que empieza por D ¿no? simplemente le he dado a al tabulador decir que esto está hecho con ZSH que lo voy a enseñar aquí preferencias y aquí la shell que está utilizando ¿de dónde era? consola el intérprete predeterminado de la shell es ZSH que lo he instalado y lo he puesto aquí entre algunas que se pueden instalar o poner algunos intérprete de comandos que de la de la consola que he puesto no sé si he hablado un poco en chino pero bueno espero que os hayáis que os haya gustado el vídeo y nada un saludo buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de donde estéis y hasta luego adiós no